muy buenas a todos y bienvenidos al lot píxeles ebooks bueno ya lo estáis viendo smart race ya tiene de manera oficial aplicación para sx advance hace poquito tiempo que es más raíz ha sacado esta primera versión de su aplicación para las caléstric advance como muchos sabéis esta aplicación viene de carrera digital y es una aplicación con carrera digital tiene un está un elevado nivel es una aplicación muy bien desarrollada y que funciona muy bien ya tenemos la aplicación para escaléstric sx esta primera versión es bastante descafeinada es una versión muy light y bueno vamos a ver qué es lo que trae esta versión y cómo qué es lo que podemos hacer con la versión como estáis viendo el menú es muy similar al de más reyes pero al del smart reyes de carrera digital pero bueno lo que vamos a hacer es vamos a resetear porque obviamente muchos de vosotros no conoceréis la versión de carrera así que os voy a enseñar desde el principio todas las opciones que nos da ahora mismo esta versión para para sx advance bueno vamos a comenzar como veis tenemos la opción de conducir la opción de configurar y analizar administrar varios y configurar aquí bueno antes de nada quiero deciros que lo que tenemos que tener para que la aplicación funcione es obviamente la pista escaléstric advance la pista bluetooth nosotros la tenemos en el momento que arrancamos la aplicación con el bluetooth con conectado se va a conectar automáticamente a la pista advance y se va no actualizar sino hacer como una especie de actualización de sistema para que reconozca bueno que se adapte la aplicación a esta pista esta pista de escaléstric advance lo primero que os quiero comentar nosotros esta prueba la estamos haciendo con modelos de escaléstric advance 1.0 de modo que es compatible esta aplicación de momento es compatible con todos los sistemas de escaléstric advance tanto 1.0 como 2.0 sabéis que la diferencia entre unos y otros es por ejemplo que tenemos el freno lo que vamos a hacer es primero configurar unos unos coches y emparejar unos mandos vale entonces lo que vamos a hacer es irnos a pilotos bueno pues ya estamos aquí en la en la sección de pilotos como veis tenemos a jp y slot píxeles y books esta versión gratuita nos permite añadir estos dos pilotos si le damos a agregar un tercero pues como veis nos está diciendo que tendríamos que pagar por la versión gopro bueno vamos a hacer lo que vamos a hacer es eliminar uno de ellos y una vez elimina vamos a agregar un piloto nuevo nombre pondremos slot píxeles y books abreviatura spb el apodo slot por ejemplo aquí podemos escucharlo aquí podríamos escuchar el nombre completo y aquí podríamos añadir una foto que nosotros de momento no vamos a poner ninguna foto número de salida y esto el número de salida con color de fondo con el número de salida vamos a poner el 10 por ejemplo de piloto si queremos añadir un color de fondo bueno por ejemplo verde número de salida con color en borde bueno estas son cosas que podemos hacer para personalizar nuestro nuestra opción nuestras opciones al verlo en el hood de la pantalla luego lo veréis vamos a guardarlo y slot píxeles y books se guardaría aquí como segundo piloto lo que tenemos aquí es una opción para ver tanto las vueltas que hemos dado como las carreras que hemos ganado como la clasificación son estadísticas para aquellos que gustan las estadísticas por ejemplo a mí me gustan bastante pero bueno son una de las opciones que tenemos ya tenemos dos pilotos creados vamos a cerrar recordad que para crear más pilotos necesitaríamos las siguientes versiones las más la versión pro que tenemos aquí que no sé si podemos ver aquí lo que cuesta 2,99 euros al mes o 29,99 euros al año lo que sí que me he dado cuenta la primera diferencia que hay es que en carrera digital hay un pago único por añadidos y aquí hay que hacer una suscripción mensual cosa que no acaba de convencerme porque tiene que pagar al mes por algo pues bastante suscripciones tenemos ya pero esto ya es cosa de cada uno bueno ya hemos hecho los pilotos vamos a añadir una pista vamos a agregar la pista de rally que tenemos aquí vista rally nombre abreviado rally por ejemplo imagen no vamos a añadir longitud en centímetros le vamos a poner la longitud que tenemos nosotros en nuestra pista que son más o menos 15 metros o sea 15 con 10 15 con 10 metros si no me equivoco son 150 centímetros tiempo de vuelta de referencia esto es por si queremos el tiempo de vuelta al tiempo muerto que vamos a poner o sea si pasa en menos de ese tiempo no lo va a contar vamos a poner 5 segundos por ejemplo mínimo perdón tiempo de referencia es el tiempo máximo no vamos a poner nada para que nos conté tiempo mínimo de vuelta así que vamos a poner 5 segundos le damos a guardar y ahora no guardaría la pista nos vamos a dar a cerrar estas opciones esto es para que luego la distancia y todo eso es para que luego podamos saber por ejemplo las velocidades medias o algunas estadísticas que nos va a dar el juego cada vez que terminemos pero bueno ya tenemos la pista de alta ya tenemos los pilotos vamos a dar de alta los coches bueno tenemos hemos puesto dos coches en pantalla vamos a poner la imagen para que lo veáis ahí lo tenéis esos son los dos coches con los que vamos a correr un ferrari y un bmw de momento ya os digo son dos modelos 1.0 vamos a añadir el primero aquí en imágenes no vamos a añadir imagen tampoco entonces lo que os digo ponemos el nombre ferrari no vemos ninguna etiqueta aquí podríamos poner una etiqueta por si queremos cuando tengamos un listado de varios modelos poder es el añadir la tenemos lo tenemos más abajo pero bueno imagen no vamos a añadir imagen de momento el fabricante ssx pero si os fijáis tenemos todos todos estos fabricantes podríamos añadir cualquiera aquí la escala color el color rojo obviamente de ferrari marca del modelo del auto un poco la traducción ahí medio latina pero bueno es español neutro nos vamos a ir a ferrari y neumáticos originales digital analógico digital imanes y decodificadores fx por defecto no sabemos qué opciones hay aquí fijaos hay varias pero bueno la que vamos a utilizar es ssx sonido por si queremos poner algún sonido pero bueno esto ya es cuestión de cada uno por ejemplo si ponemos un fórmula 1 sonaría así pero bueno no vamos a poner ninguna vueltas completadas nada intervalo de mantenimiento comentarios bueno todo esto es por si queremos añadir algún comentario no le vamos a dar a ninguno y le damos a guardar ya tendríamos aquí el ferrari ahora vamos a añadir nuestro bmw y ya tendríamos el bmw y el ferrari sin las fotos de momento de los coches pero no nos hacen falta así que de momento nada aquí tenemos el administrador de etiquetas que es para poner etiquetas los coches eso quiere decir que por ejemplo podríamos poner bmw no sé gt todo eso y luego nos va a organizar el programa si queremos las estadísticas por etiquetas pero bueno de momento nos interesa bueno ya tenemos los coches ahí lo veis ya tenemos los pilotos ahí los veis ya tenemos la pista ahí la tenéis equipos esto es bueno para crear equipos por si hacemos torneos no lo vamos a hacer y campeonatos por si queremos hacer campeonatos que no sé si no no de momento no la opción no sí que está disponible ahora lo explicaremos adelante bueno nos vamos a ir a lo que nos interesa emparejar mandos aquí tenemos la opción de emparejar mandos el programa lo que está haciendo ahora mismo es decirnos que pulsemos el botón de reseteo por lo cual vamos a colocar el primer coche sobre la pista ahí lo tenéis el ferrari aquí tenemos el mando y vamos a hacer exactamente lo que nos está pidiendo vamos a apretar el botón de para desactivar el mando desconfigurarlo o desincronizarlo ya lo estamos dando ahora le damos a confirmar y continuar ahora nos dice que apretemos este botón el de sincronizar si os fijáis ya ha detectado el mando seguimos con el apretado y ahora habría detectado el coche soltamos y veis que ya nos ha detectado el coche lo único raro que estamos viendo por ahora es que no nos detecta no nos da número de sincronización número de mando pero bueno ya tenemos el mando verde con el ferrari sincronizado ahora nos vamos a coger el bmw lo vamos a colocar en pista ahí y le vamos a decir que queremos emparejar otro mando vale no dice ahí lo tenéis ya está emparejado y ya está configurado de modo que ya tendríamos tanto este modelo que ya lo podéis ver emparejado con este mando como este modelo emparejado con este otro mando bueno de momento ya tenemos los dos modelos aquí tenemos emparejado los mandos asignación de mandos color de los mandos configuración bueno uno de los problemas que me he encontrado es el que os estoy comentando los mandos no tienen asignación teóricamente si yo no me equivoco esto debería de darnos una asignación a cada uno de los mandos pero no tenemos esa asignación que quiere decir eso pues que no sabemos si este mando pertenece al corredor 1 si está el corredor 2 no lo sabemos por lo cual tenemos que irnos ahora a la pantalla de configuración y básicamente dar una vuelta con el coche para ver a qué a qué mando ha configurado y asignado el modelo entonces lo que vamos a hacer es cogemos aquí nuestro ferrari lo colocamos aquí nos vamos a abrir menú principal o sea nos vamos a nueva práctica libre le damos a confirmar le vamos a decir que arranque para saber a qué hemos configurado cada mando a dónde hemos configurado el mando del ferrari y a dónde hemos configurado el mando del bmw vamos a pasar y como veis sería el mercedes para el mando número 2 y el bmw sería el mando número 1 y lo tenéis número 1 y número 2 no asignado vale ahora lo que vamos a hacer es como ya sabemos a qué pertenece cada uno de los mandos nos vamos a ir a la asignación de mandos que es esto de aquí como hemos visto el mando número 1 se lo vamos a asignar a jp que tenía el bmw y el mando número 2 se lo vamos a asignar a slot píxeles ebooks que tenía el ferrari dicho esto si os fijáis si yo pincho en el mando número 1 me sale jp con el bmw y si pincho en el mando número 2 me sale slot píxeles ebooks con el ferrari como ya tenemos asignados los mandos le vamos a dar a guardar y ya tendríamos la configuración guardada nos vamos a ir a la pantalla de nueva práctica libre tenemos nueva práctica libre nueva clasificación y nueva carrera de momento solamente tenemos estas tres opciones nos vamos a ir le vamos a dar a confirmar y aquí tenemos la pantalla que podemos personalizar automáticamente de todas las maneras que queramos vamos a borrar esta pantalla y aquí y aquí tenemos diferentes pantallas para personalizar que vamos a hacer pues nos vamos a venir aquí abajo a la derecha donde podemos gestionar varios perfiles cada uno de los perfiles para que os hagáis para que os hagáis una idea y ahora mismo podría configurar para un tipo de carreras un perfil con una pantalla y luego gestionar otro perfil para otro tipo de carreras bueno ahora lo voy a explicar para que lo entendáis mejor mirad vamos a agregar un nuevo widget y vamos a colocar por ejemplo un widget que me diga por ejemplo vamos a ver que queremos ver aquí pues vamos a decirle que nos muestre la las posiciones de los pilotos como queremos verlo con los colores de control con lo neutral vale guardar vale aquí las posiciones y los tiempos se mostrarán tan pronto como comience la conducción bueno como veis los mandos se van con se van desconectando ya sabéis cómo va esto que es cadastric advance al tiempo de uno utilizar los desconecta los mandos bueno esta sería una opción pero bueno vamos a cambiarla vamos a ver otra opción más que nos dé más por ejemplo cuento de vueltas cuento de vueltas vale pues aquí vamos a ver las vueltas que vamos dando también las tendríamos aquí pero bueno aquí es más grande a lo mejor si no lo veis bien pues cuanto más grande sea la pantalla mejor vamos a añadir otro widget agraemos otro widget vamos a decirle por ejemplo vamos a añadir un widget personalizado para uno de los pilotos por ejemplo tiempos de vuelta enlace rápido es mejor tiempo muestra mejor tiempo de vuelta de hoy vamos a decirle tiempos de vuelta tiempo de vuelta para qué controlador queremos verlo para el número 1 que sería si no recuerdo mal el bmw y a un tamaño del 33% decimos que aquí veis ya aparece aquí jp para ver los tiempos de vuelta de jp y ahora tenemos aquí una opción que es mover lo comprendido mover los widgets que lo que hacemos es poner este widget aquí para que quede algo más chulo y nos quedaría cada widget en uno de los lados bueno vamos a añadir vale ya nos quedaría si os fijáis el tiempo de jp aquí aquí en el centro de las vueltas vamos a agregar un nuevo widget desaparece ya bueno de momento vamos a dejar estos widgets tenemos el modo práctica como sabéis aquí no hay vueltas le vamos a dar a una salida start stop ahí saldría bueno quiero que veáis voy a empezar a dar vueltas primero con uno de los coches con el con el ferrari bueno vamos a dar una vuelta con el ferrari ahí os veis si os fijáis ya me ha contabilizado la primera vuelta no veis muy rápido no quiero salirme tampoco si os fijáis ahí me está dando una primera vuelta me la está contabilizando y ya me la está marcando como podéis ver en la pantalla en la parte de la derecha bueno vamos a dar una segunda vuelta y vamos a parar ahí vale vamos a hacer lo mismo con el bmw empezamos con el bmw me contabiliza la primera vuelta vamos a ver que no se nos quede ahí ahí vamos vamos por aquí vamos a cambiar de carril no teníamos que haber cambiado de carril pero bueno vamos a darle vale vamos a dar una sola vuelta para que veáis con el bmw vale y si os fijáis ya me ha contabilizado los tiempos ya tenemos aquí en un lado los tiempos del ferrari y en el otro lado los tiempos del bmw bueno este es el tiempo como sabéis este es el modo práctica libre de modo vale y vamos a salirnos al menú principal bueno ya habéis visto cómo funciona el modo práctica libre irnos atrás para irnos a la configuración de las de las carreras esta es la apariencia de la pista o sea del hood esta es la pantalla de carrera que podemos mostrar semáforo aumentar el tamaño del semáforo esto son cosas que podemos hacer la conducción que debe suceder si un piloto está debajo del tiempo no contar la vuelta cuánto debería finalizar las carreras aquí podemos seleccionar un montón de opciones simulación de combustible pues exactamente lo mismo para qué tipos de eventos querrías activar la simulación de combustible si os fijáis lo vamos a activar vamos a decir que no lo active para el modo carrera consumo de combustible por vuelta en porcentaje podemos decirle el porcentaje que queremos que consuma el coche bueno vamos a decirle que consuman mucho vamos a decirle que por ejemplo un 33% un 35% tiempo de vuelta referencia en segundos impacto de divergencia esto si os soy sincero también referencia en los tiempos de vuelta en el consumo ah bueno esto es que cuanto más aceleremos y más rápido vayamos el coche consumirá más gas combustible repostaje en porcentaje por segundo bueno aquí tenéis muchas opciones de configuración ya tenemos guardada esa configuración todo perfecto vale nos vamos a ir ahora ya a lo que os comentaba vamos a ir a la nueva clasificación a la nueva carrera porque clasificación es básicamente igual aquí tenemos general que le hemos dicho 5 vueltas nos vamos a ir aquí a 5 vueltas pista la pista de rally nos vamos a ir al tiempo aquí podríamos configurar el tiempo que bueno como veis ah vale para poder configurar tendríamos que elegir 20 vueltas no lo hemos configurado bueno no lo hemos elegido 20 vueltas vamos a ver si bueno vamos a dejarlo en 5 porque si no en vuelta en 20 va a ser muy largo penalizaciones los pilotos que no hayan cumplido su tiempo de penalización deberán bueno esto ya sabéis y daños en los coches que podemos habilitar los daños que esto si os fijáis esto quiere decir que bueno si tenemos algún salida de pista o demás bueno pues estas opciones están sobre todo como veis en la suscripción Smart Race Pro eso ya es cosa de cada uno lo mismo ocurre con otras opciones como con las penalizaciones y el tiempo no lo creo el tiempo creo que es viene en esta versión de hecho vamos a irnos a general vamos a ponerle 20 vamos a ir a 20 vueltas le vamos a ir al tiempo y vamos a poner que la probabilidad de lluvia sea de un 60% tiempo de parar en boxes 10 segundos que está bien velocidad en neumáticos de lluvia vamos a decirle que con neumáticos de lluvia vayan muy lentos en pista seca y vamos a decirle bueno aquí como veis tenemos las opciones de freno que con la versión 1.0 pues seguramente no funcionan bueno vamos a a darle a iniciar carrera ahí tenemos la pantalla y ahora si os fijáis bueno voy a colocar los coches aquí como estoy solo va a ser un poco complicado mostrarlo bien pero bueno si os fijáis lo primero que vemos es el tiempo aquí ahí están los tiempos récord de sesión la pantalla que habíamos configurado antes y ahora lo que vamos a hacer es darle a empezar la carrera bueno básicamente vamos a correr solamente con un coche para que veáis cómo funcionaría vamos con el Ferrari bueno si os fijáis ya me está diciendo que va a llover ya está nublado el coche ahora mismo va a una velocidad normal porque no está lloviendo pero bueno vamos a seguir por aquí cambiamos de carril sigue nublado vale ahora nos está avisando el repuestaje bueno ahora mismo está lloviendo y la verdad es que con el modelo 1.0 no estoy notando bueno no estoy notando nada el coche va igual y vamos a agotar el combustible a ver qué es lo que ocurre ahora si os fijáis estamos repostando estaríamos repostando combustible podríamos y ahora lo que podemos hacer es esperar un poco más de tiempo para que veáis ahí hemos cambiado neumáticos y salimos con neumáticos desmojados bueno seguiríamos aquí vamos a meternos para no chocar con el BMW vale este es otro de los errores que me he encontrado con esta versión número 1 si os fijáis cada vez que paso una vez ya he repostado combustible cada vez que doy una vuelta ya directamente esta primera actualización me dice que bueno en vez de darme o cantarme la vuelta me está diciendo lo que estáis oyendo y así seguiría hasta el final bueno vamos a seguir hasta la vuelta número 20 bueno ya hemos terminado las 20 vueltas y ahora os voy a comentar unas cosillas que he ido viendo en esta primera actualización vamos a dejar aquí el Ferrari bueno lo primero que quiero que veáis lo primero que quiero que veáis es lo siguiente el fallo que os decía antes a cada vuelta una vez repostamos combustible por primera vez cada vuelta que vamos dando automáticamente la aplicación nos va diciendo que tenemos que repostar combustible eso quiere decir que bueno que no está muy bien pulida del todo y otra de las cosas que me he dado cuenta es que si os fijáis el BMW ha dado solamente 5 vueltas de hecho no se ha movido y... o sea no se ha movido ha dado 5 vueltas pero sin moverlo al principio del vídeo no sé si os habéis fijado sin mover el coche solo por el tiempo me iba dando directamente consumo de combustible estando parado son cosillas que supongo que la aplicación obviamente pulirá pero que ahora mismo están sin pulir y bueno lo que quería deciros es cómo funciona que bueno que de momento no va del todo fina pero sí que para ser una primera versión está bastante bien vamos ahora una vez hemos terminado le vamos a dar a guardar le vamos a poner carrera 1 le vamos a guardar la carrera y en teoría bueno pues me da un error no sabemos qué error es pero bueno parece ser que no podemos guardar C1 vamos a ver si vamos a intentarlo otra vez bueno no me deja tampoco guardar bueno pues es otro error que nos encontramos con la aplicación en la primera versión y bueno ya habéis visto con coches 1.0 ahora haremos la prueba con modelos 2.0 o sea ya habéis visto cómo funciona con los coches 1.0 vamos a irnos ahora al menú vamos a salirnos de aquí para que enseñaros ya dos cosas antes de pasar a la versión a los modelos de la versión 2.0 lo primero que quiero que veáis es las estadísticas con el Ferrari como veis hemos estado corriendo ahora nos meteríamos aquí en Ferrari y podríamos configurar podríamos ver bueno la verdad es que no me ha puesto ninguna carrera veis que me pone cero vueltas cero carreras por lo cual no me ha contabilizado nada pero curiosamente aquí sí que es verdad que está el tiempo de mejor vuelta si pincho no lo puedo ver pero aquí tengo la configuración de tuneo esto es lo que quería mostrar aquí tenemos la velocidad del modelo que podemos aumentarla o disminuirla vamos a ver si funciona vamos a ponerla corta y a ver si esto funciona vamos a ver pues obviamente no y esto que supongo que será el frenado lo vamos a aumentar y aquí no hace nada y aquí tampoco hace nada de modo que tanto la opción de frenado como la opción de velocidad no podemos ajustarla con este modelo 1.0 por lo cual son cosillas que eran de suponer porque con la versión es 1.0 el chip 1.0 como sabéis es muy básico y yo ya lo suponía pero bueno había que ver que en efecto ocurría de modo que lo que quiere decir es que con la versión 1.0 como habéis visto contaría vueltas podríamos dar vueltas a la carrera normal y repostar combustible pero nada más la versión ahora vamos a probar con esa versión 2.0 de los chips a ver qué es lo que logra esta aplicación así que de momento vamos a parar y vamos a empezar con la versión 2.0 vamos allá ahora ya estamos con un modelo de modelos caléstric van 2.0 bueno aunque estéis viendo un Subaru en realidad es un modelo de Scalestric digital que hemos actualizado a la versión 2.0 en unos días os mostraremos el vídeo de cómo hacerlo es muy sencillo ya os digo esto es un modelo SDS digital Scalestric digital y lo hemos puesto en modo 2.0 bueno a lo que íbamos ya hemos configurado el coche y como habéis visto antes en los vídeos que habéis visto al principio donde os hemos mostrado casi todas las posibilidades del programa pues básicamente no podemos utilizar cosas como el ajuste de frenado o por ejemplo también la la variación de velocidad ¿qué quiere decir esto? pues que si jugamos en condiciones climatológicas no vamos a tener esas posibilidades ahora tenemos aquí un modelo de Scalestric Advance 2.0 con chip 2.0 y lo que vamos a hacer ya lo hemos emparejado lo vamos a mostrar para que veáis vamos a salir perdón vamos a mostrar aquí la asignación de mandos para que veáis que el mando número 5 está asignado a JP y al Subaru impresa lo que vamos a hacer ahora nos vamos a ir a la preparación del coche aquí bueno aquí como veis están todos los modelos el modelo número 5 es nuestro Subaru ahora mismo estaría todo al 50% aquí lo estáis viendo el coche está configurado tal cual vamos a hacer la primera cosa lo que vamos a hacer es el límite de velocidad lo vamos a poner al mínimo y vamos a aplicar la pestaña actual voy a coger el mando estamos esperando esperamos a que se guarde la configuración vale y ahora fijaos en la velocidad del coche veis que apenas tiene velocidad porque está bueno apenas tiene no es que directamente no tiene lo vamos a poner por ejemplo a un 12% vamos a aplicar la pestaña esperamos a que se apliquen los ajustes vamos a ver ahí lo tenemos y ahora vamos a ver la tope bueno pues como veis no hay término medio ahí tendríamos ya el tope de velocidad del coche porque si ahora le ponemos al 100% y aplicamos la pestaña vamos a ver qué es lo que ocurre si no me equivoco mucho es la misma velocidad por lo que veo los ajustes de 0 a 100 no van del todo bien por lo cual lo vamos a dejar de momento en el 50% y ahora nos vamos a ir a la fuerza de frenado ahora lo tenemos al 50% lo vamos a anular le vamos a dar a aplicar a la pestaña actual y debería de desaparecer el frenado del coche pero bueno vamos a ver qué es lo que ocurre vale pues como veis aquí no parece que desaparezca para nada el frenado si lo ponemos al 100% y aplicamos la pestaña vamos a ver qué es lo que ocurre ahí lo tenemos tendríamos 100% volvemos otra vez a aplicarlo vamos a darle a aplicar todo a ver si el problema está en aplicar la pestaña actual o aplicar todo vamos a ver qué ocurre tarda más ahora sigue ocurriendo exactamente lo mismo bueno pues con un coche 2.0 por lo que yo estoy viendo pasaría exactamente lo mismo que pasa con el con la versión 1.0 por lo cual tanto si cambiamos lo único que veo que afecta es el límite de velocidad voy a volver a aplicar a ver vamos a poner a muy poca velocidad aplicar pestaña actual y a ver si a poca velocidad el coche hace algo vemos que se reduce la velocidad o no ya está configuración aplicada ahora sí que parece que ha bajado algo la velocidad fijaos aplicándolo en todos parece que sí que ha bajado algo la velocidad vamos a eliminar vamos a subirle a tope que yo creo que ahora parece que sí que funciona esperamos a que se aplique por favor espere ahí lo tenemos bueno yo creo que ahora sí que parece que se ha aplicado algo el ajuste pero ya os digo que desde aquí hasta esta parte de aquí no es que haya mucha variación lo vamos a dejar en el 50 y nos vamos a ir a la fuerza de frenado y vamos a hacer lo mismo vamos a eliminarlo del todo otra vez a ver si ahora el freno desaparece no sé yo pero bueno vamos a ver qué es lo que ocurre esperamos lo tendríamos al mínimo ahora levantamos el coche y si os fijáis el freno el freno no se ajusta bueno visto esto desde la sección de por lo que vemos en la sección de de coches en la sección de preparación del coche no podemos modificarlo bueno vamos a hacer una última prueba vamos a irnos al modo carrera y vamos a simular una carrera aunque vamos a mover el coche con la mano para no tener que estar dando las vueltas vamos a hacer esta prueba como veis no sabemos si es con la nueva actualización o qué es lo que ha ocurrido pero se nos han bajado de la actualización 1.0 a la 1.01 antes teníamos 20 vueltas para dar y ahora tenemos 10 ¿qué ocurre con eso? pues que seguramente yo no sé si las funciones de meteorología entrarán aunque antes sí que es verdad que cuando configuraba las funciones de meteorología ves nos está diciendo un mínimo de 20 vueltas en 5 minutos para la carrera bueno pues entonces el problema que tenemos es que si no podemos subir esto a 20 vueltas no vamos a poder ver si la meteorología influye en el modelo y de hecho no creo que salte la meteorología pero bueno vamos a hacer cosas que nos interesaban por ejemplo vamos a ver si al quedarnos sin combustible el modelo se para o qué es lo que ocurre y poco más vamos a hacer esa última prueba vamos a darle a iniciar carrera vamos a ver cuál es el modelo bueno le vamos a dar a start stop y vamos a ver creo que era el modelo el coche número 5 configuramos el coche 5 vamos a verlo era este yo creo no lo sé seguro pero bueno vamos a darle arrancamos vamos allá con las 10 vueltas comenzaría la carrera vamos a dar la primera pasada bueno no es el coche número 5 sino que es el coche número 6 vamos a cambiar la configuración aquí que podemos cambiarla en el momento le vamos a dar a 6 ahí lo tenemos curiosamente es el coche número 6 vale ahí lo tenemos primera vuelta bueno nos sale como no asignado posiblemente porque nos hayamos confundido con algo en la configuración pero bueno vamos a seguir dando las vueltas vamos con la vuelta número 2 fijaos en el combustible le hemos puesto que gastase mucho combustible vale si os fijáis vamos a ver la velocidad que sigue siendo bueno hemos tenido ahí tenemos la velocidad sigue siendo la misma vamos a volver a pasar nos quedamos sin depósito y a ver qué ocurre como veis no tenemos gasolina si yo entro sin depósito de combustible ¿me seguirá contando vueltas? pues sí como veis el combustible no hace nada en otras en la versión de carrera por ejemplo fijaos en la versión de carrera directamente no te cuenta las vueltas vamos a entrar en boxes lo vamos a dejar ahí vamos a esperar a que nos cambien los neumáticos que si os fijáis a la derecha aquí tenemos el icono de neumáticos vamos a ver qué es lo que ocurre esperamos a que nos cambie vale vamos a salir con neumáticos de lluvia salimos nos contaría la salida y vamos a ver si la velocidad ha cambiado como veis la velocidad sigue siendo la misma vamos a hacer la última las últimas pasadas ocho nueve y y décimo vuelta bueno pues como veis como veis al final nos encontramos con una versión muy limitada salvo que que al final pues tengamos que pagar bueno pues ya hemos terminado con con todas las pruebas que hemos hecho digamos que al menos con las que hemos intentado como habéis visto Smart Race no está completa para nada ni de lejos primera cosa que no me acaba de convencer bueno vámonos al menú principal lo primero que no me acaba de convencer es que la versión gratuita es extremadamente limitada si nos vamos a una carrera y queremos meter más de diez vueltas no podemos si queremos dar más de alta más de dos modelos no podremos por lo cual nos limitamos solamente a dos coches como veis estas son las opciones para hacer la pro y bueno y aquí están los precios 2,99 euros al mes o 29,99 euros al año aquí cada uno que decida lo que hace con su dinero por supuesto pero yo creo que ahora mismo para lo que ofrece esta aplicación no veo para nada no veo soy sincero no veo para nada justificar su compra sí que es verdad que hay cosas que bueno que vuelven a ser muy buenas como es Smart Race Smart Race es una aplicación muy robusta funciona muy bien en el modo de carrera digital pero aquí en el modo de SCX no acaba de funcionar del todo bien como veis con los chips 1.0 y los mandos 1.0 no he tenido ningún problema ha funcionado todo bien obviamente las configuraciones de velocidad de cambios de velocidad y de frenado no he podido hacer nada porque era el chip 1.0 o al menos eso suponía yo porque hemos colocado un chip 2.0 sobre este modelo y hemos hecho pruebas y pasa exactamente lo mismo de modo que en la versión con el chip 2.0 da igual si configuramos el frenado o la velocidad más alta o más baja bueno miento la velocidad si nos la configura algunas veces si acaba de funcionar pero el sistema de frenado brilla por su ausencia esto con el tema de la configuración de coches también me he dado cuenta que en el modo carrera nos hemos encontrado con los mismos problemas en el modo carrera el coche no detecta las variables climatológicas si llueve no baja la velocidad si bueno aparte que nos ha sido casi imposible hacer que el clima varíe si bueno pues al final si se pone a llover no no afecta para nada en el rendimiento del coche también nos hemos encontrado con el fallo de que cuando entramos por aquí por la zona de pitbox y repostamos la primera vez a partir de ahí el programa cada vez que demos una vuelta sea por donde sea nos va a decir que hemos entrado en boxes por lo cual es si bien no bueno no queda bien y aparte de eso pues es molesto porque cada vez que pasemos por línea de meta aunque no hayamos pasado por boxes nos va a decir que hemos parado por boxes son un montón de cosillas que se quedan ahí de bueno de cosas que tiene que pulir la aplicación a pesar de que cuando empezamos a analizar la aplicación era la versión 1.0 esta es la versión 1.01 si no me equivoco mucho y poco más por lo demás bueno pues supongo que se pulirá bastante más obviamente es una aplicación que acaba de comenzar por lo cual hay que darle un hay que darle un voto de confianza pero ya os digo que a día de hoy pues no es la mejor aplicación que hay para Scalestric Advance si es un inicio si es una muy buena noticia porque ya tendríamos tres aplicaciones oficiales bueno oficiales tres aplicaciones compatibles que es esta que es la aplicación oficial de Scalestric Advance y que es la tercera SX Racing que a día de hoy es el enemigo a batir hay que ser sinceros así que por mi parte pues nada más espero que os haya gustado este análisis barra tutorial donde hemos visto todas las cosas que esconde esta aplicación donde hemos tratado de escudriñar un poquito y ver como como funcionaba y por mi parte nada más por supuesto que volveremos cuando esta aplicación se actualice y mejore notablemente volveremos a hacer un nuevo análisis donde veremos pues cosas como bueno como las opciones de gasolina como todas las cosas que de momento no funcionan correctamente también veremos si se implanta el modo coche fantasma en el futuro bueno un montón de cosas que ahora mismo viene están inexistentes en esta aplicación como cosas positivas la opción de formar campeonatos la opción de formar equipos la opción de configurar pistas la configuración los datos la cantidad de datos que muestra en pantalla la aplicación que a mi me encanta que podemos llenar toda la aplicación de datos ojo una cosa os quiero comentar me he dado cuenta que si cerramos la aplicación y la volvemos a abrir no se guardan esos perfiles no se por qué no se si es porque la versión light la versión gratis o por qué pero no se guardan los perfiles por lo cual los acabamos perdiendo y nada más por mi parte pues nada más que deciros espero que os haya gustado este tutorial así que nada volveremos cuando la aplicación mejore será posiblemente en semanas o meses y seguiremos analizando como solemos hacer en el canal así que por mi parte lo de siempre disfruta del hobby disfruta del mundo del slot y nada nos vemos en futuros vídeos venga sed buenos hasta la próxima adiós 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 Gracias.